¡Ya estamos listos, preparados para hacer una deliciosa ensalada de papa y champiñón! ¡Una, dos y tres! ¡Pum! ¡Ah, verdad! De papa y champiñón. Y champiñón, güerito. ¿Quieres? Sí, quiero. Sí, sí quiero. Híjole, yo me... no sé, pero de verdad tengo hambre. ¡Mucha hambre! ¡Ahí está el huevo de oro! ¿Qué hora de qué vienes disfrazado? ¡Ay, qué raro está, güerito! ¿Verdad? ¡Qué raro! Me extraña, me extraña que estés de Star Wars. ¿Te extraña? Me extraña porque nunca se viste a Star Wars. ¡Un fan, es un fan! Y así cero le gusta esta cañón. ¡Oye, ensaladita de proteína y carbohidrato! ¿Vas de aquí a correr? ¡Viene! ¿Vas a ir a correr? Pues en la nochita, pero sí. Sí, pues ahí está esto. Esto para correr está buenísimo. Ahí les van los ingredientes de esta receta. ¡Anoten! Vamos a utilizar... Para la ensalada... Dos cucharadas de aceite de oliva. Doscientos gramas de champiño fileteado. Dos dientes de ajo picados. Dos papas peladas y cortadas en bastones y además cocidas al dente. Sal y pimienta al gusto. Un paquete de mezcla de lechugas. Para la vinagreta. Media taza de aceite de oliva. Media taza de salta de soya. Treinta mililitros de vinagre de frambuesa. ¡Ande, pues! ¡Sal y pimienta al gusto! Entonces vamos a poner aquí nuestro champiño, pero bien caliente el sartén, que esto ya está muy caliente. A saltear, güerito. Vamos a echarle sal y pimienta ahí. Un poco de sale y pepe. Ya está. Bueno, vamos a poner aquí en mi bowl la salsa de soya. Me vas a poner el vinagre de frambuesa. Vinagre de frambuesa, ¿eh? ¿Quieres probar? Esa es nueva para mí. Ahí te vas. Porque el champiñón agarre. Anda. Le vas a poner un poco de ajo y papa. Le vamos a poner sal y pimienta. Ahí está. Y yo voy a montar ahora mi vinagreta con el aceite de oliva en hilo. Aceite de oliva crudo. Y lo voy a emulsionar. Entonces ahí te va, güerito. ¿Se pegó? Nariz de pollo. ¿Verdad que no, güerito? ¿Y por qué no se pegó? Mi re, platícanos que todos queremos saber. Yo les quiero platicar de Flavorstone. Cuéntanos de Flavorstone. La gente que ya los tiene en casa van a acordar conmigo y me van a dar la razón. ¡Puro zafiro! Ahora sí latinaste, Periqui. Con Flavorstone es puro zafiro. Exactamente, Pedristo. Puro zafiro. Estos sartenes están fabricados con zafiro antiadherente, que es un material de verdad fenomenal. Fenomenal. Porque no se le queda pegado nada. Y como no se le queda pegado nada, vamos a poder cocinar en casa. Lo que nosotros queramos, de verdad, es que no hay restricción. No, no hay. Porque no necesitas poner aceite. Entonces, lo que tú quieras cocinar, las recetas que siempre has hecho, tus platillos, lo que sea, lo vas a poder seguir cocinando en Flavorstone, pero no le vas a tener que echar aceite, que es lo importante. Y vas a cocinar de una manera mucho más saludable para ti y para toda la gente que está en tu casa. Que esto es, bueno, lo mejor que puedes hacer. Darle de comer rico, pero también saludable a toda la gente de tu familia. Entonces, así lo hacemos muy fácil con Flavorstone. Pero además de esto, no nada más el hecho de cocinar saludable es importante. La limpieza de estos sartenes es sencillísima. Y en dos patadas, ¿verdad, güey? Como nada se les queda pegado con un simple chorrito de agua, un trapito, una servilleta. Incluso vas a poder limpiar tus sartenes sin mayor problema, Dore. Y lo mejor de todo, checa, ¿eh? ¿Qué? La capa superconductora. ¡Ay, ya está llorando! Se calienta de volada el sartén gracias a esta capa. Son varias capas que hacen que el calor fluya y llegue más rápido al sartén. Se calienta de volada, se calienta muchísimo y dura caliente mucho tiempo. Que esto es buenísimo porque puedes incluso apagar tu estufa y con el sartén bien caliente puedes seguir cocinando hasta por unos 15 minutos ya sin utilizar gas. Entonces, ahorras en gas, te ahorras en agua, no compras jabones ya, fibras, este, demás. Todo remojar, a quien se... Oye, ¿dónde los conseguimos, Weringui? Mucho ojo. Hay que llamar al teléfono que está apareciendo en su pantalla. Es una llamada completamente gratis. Llámenos y pidan, por favor, el precio especial porque, obviamente, hoy es el último día del Buen Fin. Así que tienen que aprovechar esta súper promoción. Tienen que aprovechar esta súper promoción porque hoy se acaba el Buen Fin. Así que mucho ojo, ¿eh? Así es que de veras. La promoción, sartén para saltear, sartén profundo y tapa de vidrio templado a un precio exclusivo para sazonarte. Así que llamen, ordenen estos sartenes porque, además, les vamos a regalar el día de hoy a todas las personas que nos llamen y ordenen un recetario de cocina y una cacerola Flavorstone. Así que aprovechen estos dos regalos el día de hoy que van para todos los que ordenen. Pero como ya les había dicho, hoy es el último día del Buen Fin. Exacto, es lo que yo te iba a comentar ahorita. Así que aprovechen porque el día de hoy, por ser el último día, obviamente, tienen un 30% de descuento adicional por motivo del Buen Fin. Y además, por si fuera poco, regalito sorpresa para todas las personas que llamen y ordenen sus Flavorstone el día de hoy como regalo especial del Buen Fin. Está bueno. Aprovechen, tiene un valor de más de 500 pesos. Allá ustedes. ¡Ya me llaman! Aprovechen. Ahí está. No, esto es miyo.